Amigos, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Alcalá de Henares, en Madrid, Comunidad de Madrid. Y hoy vamos a tener a un invitado muy especial. Se trata del profesor Fernando Valladares, quien está saludando ya. El profesor Fernando Valladares, para los que no saben, por supuesto es un investigador muy reconocido de aquí, de España. El profesor universitario, activista medioambiental. Él en su Twitter es aprendiz del viento, corredor, incansable y amante de las cometas. Por supuesto que ha sido premiado en infinidad de veces, además que es un escritor y un investigador muy prolijo. Recién su publicación es Recivilización, que tiene que ver con mucho de la conducta del ser humano. Y bueno, tiene por supuesto una página web, Valladares.info. Lo pueden seguir también en Twitter, Fernando Valladares. Y tiene un canal de YouTube también muy prolijo. Vamos a estar hablando con él sobre los resultados del COP. Entonces vamos a ver, aquí está el profesor Fernando Valladares. Bueno, aquí estamos, profesor. Hola. Profesor Valladares, hay una situación muy complicada actualmente en Madrid, de la cual usted ha estado haciendo seguimiento. La sociedad civil al frente. Hoy se ha convocado una marcha multitudinaria para reclamar esto que de alguna manera yo le llamo ecocidio. Quizás no llega tanto, pero es muy lamentable ver como una ciudad donde más bien deberían protegerse estos espacios verdes. Se están yendo al traste y son las autoridades, por supuesto, las que están detrás de esto para hacer estos proyectos urbanísticos. La situación de la tala de árboles en Madrid. Y cuéntenos la gravedad de este asunto y si de alguna manera va a ser reversible, porque ya los árboles talados están. Entonces, ¿qué se está logrando y qué se puede hacer frente a esta situación? Bueno, efectivamente, la tala de la zona de Arganzuela, de Madrid-Río, que lleva meses, mucho tiempo generando una gran contestación social, muchas manifestaciones, muchas señales de que la ciudadanía, los vecinos y vecinas no están de acuerdo con que se talen esos árboles, pues a pesar de esa gran oposición, al final se está llevando a cabo. Es un grandísimo disparate por todos los puntos de vista, salvo posiblemente el punto de vista, no sé, práctico y económico a corto plazo que puedan tener las autoridades municipales. Pero realmente es, no sé si llega a la categoría de un ecocidio, porque el ecocidio tiene unas dimensiones y demás, a lo grandes, pero indudablemente matar tantos árboles, talar tantos árboles cuando no hace falta, cuando hay un proyecto alternativo, cuando en realidad son árboles que lo único que hacen es dificultar un poco más las obras de ampliación del metro. Esos árboles tienen, muchos de ellos, 60, 70 años, esos árboles además nos hacen más falta que nunca, porque con las olas de calor, con el cambio climático, todo esto a lo que nos lleva es precisamente a ciudades con más árboles que mitiguen, que permitan atenuar las olas de calor, que permitan que vivamos unos veranos más llevaderos. Entonces, es una forma muy natural de aliarse, digamos, con la naturaleza, en lugar de imponerle la naturaleza a nuestros proyectos. Y los árboles no son farolas que uno los puede trasplantar y cambiar de sitio de hoy para mañana. Tienen un tiempo de aclimatación, requieren unas décadas para llegar a ser grandes y para poder producir sombra y para poder generar otros servicios, como amortiguación del ruido, de la contaminación lumínica, de la contaminación atmosférica. Tienen grandísimos beneficios y además también el componente psicológico, emocional. La gente se siente emocionalmente unido a esas arboledas que les han visto crecer. Todo esto parece que no son argumentos, a pesar de que la ciencia cada vez lo pone más sobre la mesa y que muchas ciudades de todo el mundo están mostrando que la mejor manera de hacer frente a las olas de calor y al cambio climático es precisamente con arboledas. Es una de las medidas más generales, más recomendadas, más razonables. Y aquí no se encuentra mucha explicación. Las fuerzas del orden público al final han ido imponiéndose a las manifestaciones muy pacíficas y muy sensatas en las que van desde niños hasta personas mayores. En fin, que es un movimiento muy transversal de mucha gente, apoyado, como digo, por técnicos y por científicos. Yo mismo he estado en alguna de las manifestaciones y no se entiende. También debemos decir que no es solamente una cosa de Madrid. En otros sitios de España y del mundo también ocurren. En Segovia hay un paseo que también están pensando en quitar los árboles. Hay una plaza en Pamplona que también quieren hacer un parque subterráneo y eliminar los árboles. Por desgracia es algo que ocurre en muchas ciudades donde se propone una visión muy utilitarista de las ciudades y donde la visión es hacerlas fáciles, logísticamente eficientes y se olvida el componente humano. Cuando el 70% de la humanidad vive en ciudades y es el nuevo ecosistema donde vivimos los humanos y se nos olvida humanizar las ciudades, se nos olvida humanizar precisamente ese ecosistema donde vivimos la mayoría de nosotros. Esto es algo que debería hacernos reflexionar precisamente sobre quiénes son las personas que están al mando, quiénes son los responsables de estas decisiones, por qué no escuchan a la gente, por qué no escuchan a la ciencia, en base a qué hacen priorizar argumentos que parecen muy de corto plazo, que parecen muy contingentes, muy oportunistas, que es difícil realmente de justificar porque habiendo alternativas, ¿por qué optan por esta alternativa? Es una pregunta un poco retórica porque, claro, en su concepción, me imagino, las que toman las decisiones ven a los árboles como un obstáculo para el desarrollo de una determinada obra, pero es que esa obra se puede hacer de otra manera y el valor de los árboles es incalculable y la gente ya no sabe qué más hacer y los científicos no sabemos cómo contarlo de otra manera para decir, lo primero son los árboles y después las entradas de metro, ¿no? Lo primero son los árboles, el frescor, la naturaleza y después los cambios logísticos de las ciudades. No hay urgencia por esa ampliación del metro, no es la única forma de hacer esa ampliación del metro y, sin embargo, se opta por hacerlo urgente y de la peor manera desde el punto de vista ambiental. Yo creo que no tiene realmente justificación y de las cosas que, aparte de mostrar el rechazo a tiempo presente, que podemos argumentar es que estos representantes muchas veces no representan a la ciudadanía y lo estamos viendo y estos representantes están labrándose un prestigio muy negativo y están contribuyendo a que su legado sea tremendo, ¿no? Se les recordará como aquellos que mataron a miles de árboles en una ciudad en la que hacían falta los árboles, donde no sobraban los árboles y donde había proyectos alternativos para no talar esos árboles. Por los videos que hemos visto en Twitter, usted ha sido un testigo de excepción de todo ese cocidio y arboricidio. ¿Por qué se está desarrollando esto y cuál es el sentimiento que le genera a usted como vecino? Pues yo ahora mismo estoy muy indignada, muy indignada, porque esta semana ha sido muy dura, porque hemos visto cómo han talado, además a lo salvaje, cientos de árboles, tanto en el Parque de Arganzuela en Madrid Río como en el Parque de Comías, y se podía haber evitado. Y cuando se podía haber evitado, dices, ¿cómo es posible en una ciudad que sufre contaminación, que sufre calor en verano? Porque es una ciudad que está sufriendo especialmente la crisis climática y el calentamiento global. Y se podía haber evitado, había alternativas para estas obras y no les ha dado la gana. Entonces, claro, estamos muy enfadados. Claro. Los recursos jurídicos, porque lógicamente ustedes mismos han insistido, todos los enrevesados que han sido, han volteado proyectos, han hecho muchas marramuscas, como le llamamos, ya los han incorporado ustedes como vecinos a la sociedad civil, porque estamos hablando de que es la sociedad civil contra el gobierno. Totalmente, totalmente. Tú piensa que nosotros descubrimos todo el engaño, digamos, en febrero, cuando empezaron a avallar el Parque de Arganzuela. Y en ese momento iban a talar más de mil árboles. A raíz de nuestras protestas han cambiado un poquito el proyecto y lo han reducido a 700, ahora dicen 500, pero bueno, lo han hecho obligados por nosotros. Si no es por la movilización vecinal, se habrían cargado, y permítame la palabra, más de mil árboles sin pestañear, han vulnerado normas urbanísticas, porque el parque es un parque protegido y se han saltado la ley, pero es que les da igual, porque la ley llega tarde, entonces van a hechos consumados. Hay muchos antecedentes en la Comunidad de Madrid de proyectos urbanísticos, de proyectos como la Autovía de los Pantanos o el Parque Santander en Chamberí, en el centro de Madrid, que hacen unas obras. Son ilegales. Entonces luego la Comunidad de Madrid cambia la ley y dice, de interés general, y luego los vecinos tenemos que estar pleiteando, al final hay una sentencia que nos da la razón, pero ya han hecho el daño. Es todo muy lento, la justicia es lenta. Otra cosa que han investigado ustedes, esto que es muy... causa esta risa, esto que es un proyecto financiado por un banco que se llama Banco del Clima. Efectivamente, hay un crédito del Banco Europeo de Inversiones, que va de verde, se llama el Banco del Clima, y dice que solo financian proyectos sostenibles. Entonces, claro, una línea de metro es un proyecto sostenible, pero si tú para hacer un proyecto sostenible tienes que causar un daño como el que están causando, pues hay una contradicción. Entonces nosotros estamos ahora mismo hablando con el Banco Europeo de Inversiones, a través del mecanismo de reclamaciones, porque hemos puesto una denuncia, y esa denuncia sigue su curso. Es que es inconcebible que una obra de estas características las hagan de espaldas a los ciudadanos, en el centro de una ciudad como Madrid. Es absolutamente inadmisible, inconcebible, condenable, y me quedo corta con todos los buenos. Cuenta en detalle qué pasó con estos chicos. Bueno, chicos, señores, que los vimos abrazados de los árboles para que no pasara, se los llevaron presos, los multaron. Sí, pues mira, a los que estaban atados a los árboles les tomaron los datos y pensamos que les van a multar, todavía no sabemos. Y a los que se subieron a los árboles los llevaron detenidos y estamos a la espera de saber la sanción que les van a poner, todavía no se sabe. Pero detuvieron a tres, dos que se subieron y uno que se ató y se resistió, y van a caer multas, seguro. De hecho, estamos recaudando aquí dinero para ellos. Vamos a seguir protestando. Claro que sí. Profesor, ahora pasando de lo micro, que quizás es Madrid, a lo macro, que es estas decisiones mundiales que se tomaron muy recientemente en esta gran cumbre del clima, la COP28, que se realizó en Emiratos Árabes Unidos, y que, bueno, muy polemizada por todo el tema del lobby petrolero, siendo también un país petrolero importante. Y se acaba de hacer un acuerdo global donde parece que había mucho temor en decir expresamente que debía expresarse el final de la era de los combustibles fósiles. Al final parece que se logró, a su juicio, usted como investigador, como profesor en esta materia, y que tanta academia nos ha dado en este sentido, ¿cómo considera usted el desarrollo de la COP como tal y este documento final? Bueno, siempre hay más de una lectura. Las cumbres del clima levantan muchas expectativas. El cambio climático es una realidad tremenda que a muchos nos preocupa y ponemos esperanzas en que una cumbre del clima aborde problemas claves que puedan ayudar a resolver la crisis climática o al menos irla resolviendo. Y se despiertan y se levantan muchas expectativas lógicas por la preocupación. Yo ya me sé un poco cómo van ocurriendo las cumbres y sé que son ejercicios diplomáticos complicados y, por tanto, alcanzar acuerdos es siempre muy difícil. Hay que reconocer que esta cumbre tiene algunos tintes históricos porque parece mentira, pero ha llevado 30 años a las cumbres hablar por primera vez en concreto de los combustibles fósiles y la reducción gradual hasta la desaparición de nuestra dependencia del petróleo. Esto era un elefante en la habitación que no se parece mentira, pero no se hablaba. Se hablaba de las emisiones en un sentido muy genérico y sabemos que hay muchas cosas que emiten gases de efecto invernadero, pero sabemos también que la principal fuente, la que está más además en nuestra mano, es la de quemar combustibles fósiles y especialmente el petróleo. Esto, aunque nos parezca increíble, así de claro, no se había hablado en las anteriores cumbres, se hablaba siempre de una nebulosa de emisiones, que había que reducir emisiones. Ahora esto tiene de positivo esta cumbre, que ya incluso habiéndose celebrado en un país como Emiratos Árabes con un tercio de su economía dependiendo del petróleo, eso le dota también de un carácter casi más histórico, más tremendo, pero hasta aquí un poco las partes positivas, porque el acuerdo se ha quedado muy corto. Como siempre, no es vinculante lo que se acaba concluyendo. El documento final contempla bastantes cosas, pero siempre en un lenguaje suficientemente vago como para que los países puedan interpretarlo de una manera, ponerlo en práctica de una manera u otra. Ahora sigue sin haber consecuencias para el que no cumpla y esto es una fuerte limitación, no tiene ninguna consecuencia. Creo que debería haber tanto premios como sanciones. Los países que hagan un esfuerzo proporcional o sobre, digamos, mayor al de otros en proporción a su riqueza y su capacidad logística, pues deberían tener un reconocimiento y ser premiados o apoyados económicamente. Y al contrario, los países que no lo hagan, pues unas sanciones de la vía en la que se pueda. Esto no existe, estos mecanismos que puedan tener consecuencias, la acción o la inacción, pues no existen. Del mismo modo que no hay ninguna vinculación, los acuerdos no son vinculantes. Es un marco que cada país tiene que llevarse a casa y ver cómo lo aplica con su criterio. Así que ese es un poco el balance agridulce, yo diría con más agri que dulce, pero también debe servirnos para que la ciudadanía, la sociedad en su conjunto entienda que tenemos que empujar con las mejores de nuestras intenciones y capacidades. No basta con preocuparnos, sino que tenemos que saber canalizar nuestra preocupación y tenemos también no solo que hacer cosas y criticar a los que no lo hagan, sino también canalizar nuestra preocupación hacia el apoyo de entidades, tanto privadas como públicas, a nuestros representantes políticos o a las empresas que den algún paso significativo, más allá de un paripé, de un greenwashing, de un postureo un poco diplomático, pero que se quede en nada. Todo aquel o aquella que dé un paso un poco más significativo en esta dirección debería notar un apoyo de la ciudadanía y debemos estar todos diciendo efectivamente distinguimos entre este político y este otro político, distinguimos entre esta empresa y esta otra empresa porque esta empresa o este político están arriesgando, están haciendo algo en esta dirección en mayor medida que otros. Esto debería tener, deberíamos ser capaces de mostrar este apoyo y sería una forma práctica, eficaz de canalizar nuestra preocupación. Creo que la cumbre nos ha dado alguna alegría, pero nos ha dado más fuentes de preocupación que de alegrías. Ha establecido una hoja de ruta, ha indicado algunas cosas claras que hay que hacer, triplicar la inversión de aquí a 2030 en energías renovables, duplicar la eficiencia energética de aquí también al 2030, son cosas interesantes. También pone mucho el foco en el metano y otros gases de efecto invernadero, no solo en el CO2. Se ha avanzado, aunque en mi opinión no mucho, en los fondos de compensación por los daños y pérdidas causados por el cambio climático, pero cuando vemos las cantidades, por ejemplo, las cantidades que de momento se han puesto son cantidades muy pequeñas. España ha puesto 17 millones, Francia no llega a 100. Cuando comparamos que el fondo, que de momento cuenta con unos 700 millones de euros, con lo que simplemente cualquier país a título particular invierte en sus políticas climáticas, es mil veces más lo que hace un solo país. En el otro día circulaban algunas comparativas, porque las cifras grandes nos marean a todos y muchas veces no sabemos cuánto es 700 millones. Bueno, 700 millones nos parece mucho a título individual, pero no es nada. Y para intentar compensar los daños y pérdidas de muchos países que han sido afectados y que muchas veces son precisamente los países que menos han contribuido al cambio climático, hace falta mucho más dinero. Y tenemos que ver ese dinero más allá de la generosidad. No se trata de donar y ayudar desde un punto de vista filantrópico a los países que lo sufren. Es que necesitamos que esos países funcionen porque tienen unos ecosistemas y tienen unas sociedades que tienen que formar parte de este movimiento para mejorar la situación climática. Sus bosques, pero también sus personas, forman parte de la biosfera y la necesitamos funcional e íntegra. No es un ejercicio de limosna como diciendo pobrecitos en Pakistán o en Ecuador o en Sierra Leona han sufrido una inundación o una ola de calor, que por supuesto también tiene esa lectura, pero sobre todo tenemos que empezar a entender que necesitamos que todos esos países, todas esas personas salgan lo más indemnes posibles de los impactos del cambio climático. Lo pongo como un ejemplo de algo que empezando a funcionar está extremadamente corto. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial han instrumentado algunas finanzas, algunas formas, algunos mecanismos financieros, pero tampoco ellos terminan de facilitar las vías y los países a título particular no terminan de poner suficiente dinero. Así que incluso eso que está bien intencionado se queda corto. Hay mucho recorrido por hacer. Así que hay fuente como digo de preocupación tras la COP porque no se abordan los problemas con un calendario estricto, con un nivel de concreción suficiente, pero tenemos que ser inteligentes canalizar esa preocupación hacia formas eficaces de contribuir a cambios. No solo la acción individual de cada uno de nosotros con un comportamiento ambiental más responsable, sino también aliándonos con otras personas en colectivos más o menos organizados o bien en nuestro propio sector de actividad profesional y como decía, también mostrando el apoyo no solo como votantes o como consumidores al sector público o al sector privado, sino también mostrando nuestro apoyo, valorando la imagen corporativa de una empresa que realmente hace un esfuerzo y arriesga algo más que las demás en esta materia y también mostrando ese apoyo a los políticos y políticas que puedan ser más valientes en este sentido. Profesor, aprovechando su academia, le quiero hacer una pregunta sobre todo para aclararme a mí y a todos los que van a ver este post. Este documento también lo vamos a estar rindando en mi canal de YouTube, así que lo va a ver mucho más personas. Se enfatizó mucho y lo escuché en muchas oportunidades durante las conversaciones, esas famosas soluciones basadas en la naturaleza. A mí me llena un poquito de estupor porque yo las relaciono con los famosos mercados de carbono, estos que están haciendo ahorita, que si tú proteges un bosque, entonces eso se va a un mercado para que, entonces yo te pago para que tú lo sigas protegiendo, pero al final de cuentas se está creando un mercado muy vicioso que puede estar dando dinero a algunos en función, por ejemplo, lo que ha denunciado su rival de que incluso han desplazado a comunidades indígenas basadas en este sistema de negocio, del bono de carbono. Entonces, para que usted me aclare, ¿este concepto de las soluciones basadas en la naturaleza propiamente se asocia a este mercado de carbono o estamos hablando o estamos hablando de qué cosa? Bueno, las soluciones basadas en la naturaleza son algo mucho más general que solamente balances de carbono y soluciones a la crisis climática. El concepto de soluciones basadas en la naturaleza es apoyarnos precisamente en la naturaleza para reconstruir ecosistemas degradados, para mejorar la conservación de los ecosistemas que lo necesiten, para nosotros mismos establecer otra relación con esa naturaleza. Las soluciones basadas en la naturaleza se apoyan mucho en la restauración ecológica, en una ecología que con el conocimiento que podemos tener desde el punto de vista científico de cómo funcionan los ecosistemas ayuda a que los procesos naturales operen más rápido. Algunos ecosistemas, por ejemplo, que hayan perdido el suelo fértil o que les falte alguna especie clave para su funcionamiento, pues eso es aliarse con la naturaleza, es apoyarlas a que esos ecosistemas progresen en un estadio más avanzado de conservación o de funcionamiento y no esperar las décadas o el tiempo que haría falta para que eso ocurriera solo. Cuando tenemos un problema, un problema de agua, un problema de aire, un problema de suministros, en lugar de pensar solamente en soluciones tecnológicas ese problema, cada vez predomina más la idea de primero pensemos en soluciones basadas en la naturaleza, en soluciones que no sean tan artificiales. Volvemos al ejemplo de la Tala de Madrid, y de los árboles, esto es justo lo contrario de lo que estamos hablando, de lo que se trata es aprovechar lo que ya tenemos, aprovechar los trozos de naturaleza estén mejor o peor conservados, sean artificiales como una arboleda en una ciudad o sean más naturales, aprovechar esa naturaleza y sacar el mejor rendimiento de lo natural. Lo natural tiene muchas propiedades, tiene propiedades que se denominan emergentes, propiedades de automantenimiento, resilientes, tiene una serie de propiedades que hacen que a la larga sea incluso económicamente muy rentable y eso se ha visto en grandes obras que si las hubiéramos abordado con un proyecto digamos desde el punto de vista de ingeniero, un proyecto artificial basado en tecnología, nos hubiera costado mucho dinero y no solo nos hubiera costado mucho dinero, es que luego requieren un mantenimiento, un puente, una presa, un paseo, cualquier infraestructura, pasado unos años requiere a alguien que lo repase, que lo rehaga, que lo revise y eso cuesta dinero y no siempre se tiene no solo el dinero sino el programa de mantenimiento. Una solución basada en la naturaleza normalmente no requiere más que intervenciones muy puntuales y luego es la propia naturaleza la que te ayuda a que ese proceso, a que ese ecosistema, a que esas funciones sigan teniendo lugar. Soluciones basadas en la naturaleza son muy amplias, por supuesto que algunas se pueden meter dentro del marco del cambio climático que nos ayuden a secuestrar carbono y indudablemente tener iniciativas de reforestación, de regeneración de la superficie fotosintética, pues es una forma natural de secuestrar carbono. Si además lo asociamos con unos suelos que almacenen ese carbono ya tenemos un poco la combinación más útil en estas circunstancias. Tenemos organismos que secuestran el carbono y tenemos unas estructuras que lo almacenan durante mucho tiempo, sea en el suelo, sea en la madera y eso es lo que necesitaríamos en el caso concreto del carbono. Pero como digo, soluciones basadas en la naturaleza hay muchas, desde solventar problemas de abastecimiento de agua, solventar problemas de falta de fertilidad de suelos, resolver aspectos por ejemplo de la polinización de tantos frutos y de tantas plantas que necesitamos que se polinizen. Hay muchos aspectos en los que la naturaleza nos puede ayudar y muchos problemas en los que una salida como digo, resiliente, económica y a largo plazo muy sostenible es apoyarse en la naturaleza en lugar de imponer a la naturaleza nuestro propio proyecto. Para ver la película No mires arriba no hace falta una suscripción a Netflix. Vivimos en ella. Miles de científicos en decenas de países teniendo que rebelarse y pasar a la desobediencia civil porque sus gobiernos no reaccionan ante la mayor emergencia a la que se haya enfrentado nunca la humanidad la crisis climática y ecológica. Los científicos tenemos que salir del laboratorio a explicarle a la gente lo que está pasando para que se nos escuche y para que se traslade a la acción lo que sabemos que está pasando. No es el futuro es el presente lo que está en fuego el presente de todos nosotros. Estamos aquí científicos y científicas en pánico ¡el pánico! ¡Los representantes no están actuando! No somos nada y nos jugamos todo. ¿Cómo es posible esto? Desde el punto de vista científico no hay sensatez. Se nos ha olvidado la sensatez. ¿Dónde quedó la sensatez? ¿Qué tiene que contar la prensa que no se haya contado ya? ¿Cómo tiene que hablar la ciencia para explicar que el presente está aquí? Que las personas están muriendo hoy. Que no son cálculos que no son modelos que es la realidad y el futuro solo va a peor si no lo tomamos en serio. Ya para culminar quedan pocos minutos y agradecemos este contacto. Dígale a las personas también de qué va su libro reciente publicación Recivilización que tiene una agenda ya desarrollada presentándolo en muchas partes de España por supuesto que también en el exterior irá con su libro y cuéntenos así sea una brevoca de qué nos plantea allí de estas cosas tan interesantes que siempre nos plantea. Bueno el libro es un libro que busca provocar pensamiento que busca también entretener contado a las cosas en un lenguaje próximo pero también muy muy riguroso con mucho apoyo pues precisamente en la ciencia como lo escribe uno que es científico pues las cosas que digo están apoyadas en enlaces en revistas en artículos siempre siempre lo documento para el que quiera profundizar en ese tema o que entienda de dónde sale esa afirmación. el libro lo que pretende en líneas generales es hacer del momento actual que nos enfrentamos a una crisis climática que nos enfrentamos a grandes limitaciones debido a nuestro modo de civilización hacer de eso una oportunidad una oportunidad para poner los derechos humanos y el bienestar de las personas por delante de una economía que hasta ahora nos ha hecho bastante infelices y que nos ha llevado a reventar límites planetarios a realmente forzar las situaciones en el planeta que paradójicamente son las que necesitamos los seres humanos porque nosotros estamos como poniendo unas condiciones físicas, químicas y biológicas que a la primera especie a la que afecten es a nosotros mismos si nosotros seguimos por esta vía nosotros acabaríamos desapareciendo pero por supuesto bacterias, virus y muchas otras formas de vida seguirían en el planeta no es tanto salvar el planeta como salvarnos a nosotros por estar generando un planeta que no es humano en primer lugar y a la larga ni siquiera será habitable por humanos y el libro aborda desde el diagnóstico de la situación hasta qué cosas podemos hacer cómo el componente tanto individual como colectivo puede contribuir a hacer de esto un mundo más ilusionante y más saludable para los humanos un poco lo que decíamos de las ciudades al principio pues decirlo del conjunto del planeta indudablemente el libro se centra en aquella parte de la civilización o pone más peso en el norte global que es aquella parte civilizatoria que tiene más huellas sobre el planeta y por tanto tiene también más capacidad de revertir cosas y ese norte global está muy cuestionado en el libro por su modelo económico por la fuerte desigualdad que genera por las grandes contradicciones educativas jurídicas sanitarias ambientales en las que cae y de todo eso pues lo analizo con un lenguaje variado intentando no ser aburrido ni pesado y bueno pues ahí está hasta ahora hemos tenido varias presentaciones como dices en dos puntos de España y es un privilegio poder ir a sitios he estado recientemente en Pamplona en Valencia en Zaragoza en Madrid hemos hecho un par de presentaciones y siempre se reúne gente muy interesante de la que aprendo mucho siempre son miradas muy abiertas mi estilo es bastante provocador con lo cual provoco en el buen sentido de provocar reflexión provocar preguntas nada es cerrado y perfecto son temas muy complejos que merecen pues miradas múltiples diversas variadas de especialistas distintos y de muchos ángulos que la ciudadanía puede tener así que es un ejercicio yo creo que a mí personalmente me está enriqueciendo el de ir y contar cosas del libro presentarlo hablar con gente que le pueda interesar el tema y ya digo en el propio título va un poco el mensaje principal recibilizarnos no esperar a que entremos en situaciones muy de colapso muy tremendas para cambiar cosas significativas no hacer un simple lavado de imagen sino abordar no digo que sea fácil pero si sabemos qué cosas hay que abordar y sabemos cómo hacerlo la ciencia propone cosas y quizá podríamos escuchar más a la ciencia yo como científico llega un momento que ya me callaría y me pondría el sombrero de ciudadano ciudadana y por los mecanismos democráticos pues tendría que aceptar y entender lo que la gente decida y quiera y ahí estamos viendo por ejemplo otra cosa que se habla en el libro las asambleas ciudadanas un ejercicio democrático muy participativo muy interesante que no le hemos dado suficiente recorrido que puede que puede funcionar mucho más y mejor y es una manera de que por ejemplo las personas participen y todos nos beneficiemos de esa participación de personas variadas escogidas al azar de la población y que no sólo funcionemos con una democracia representativa en la que una vez cada cuatro años vamos votamos y luego pues que haya suerte y que los políticos se pongan de acuerdo y puedan hacer cosas sino también activamente participar hay instrumentos como estas asambleas ciudadanas pero hay más cosas que podemos desarrollar y hago en muchos casos un canto al poder de la gente tenemos más poder del que pensamos no sólo para hacer la revolución sino para hacer la recibilización o para poner digamos cosas bonitas como objetivo como aliento hay mucho trabajo en el camino no es fácil hacerlo pero si tenemos una buena motivación y si tenemos un buen diagnóstico y una buena orientación pues el camino se hace andando claro que sí profesor agradecemos sus bellas palabras sobre todo que ha sido muy lindo esta conclusión ese poder de la sociedad civil lo estamos viendo cómo se manifiesta ahorita en esta situación que está viviendo Madrid y que nosotros bueno vamos a estar acompañando también un poquito para ver de cerca estos reclamos gracias profesor por estas palabras por el contacto y siempre lo vamos a tener como una fuente fidedigna para que nos hable del ambiente y de todos estos temas tan interesantes muchas gracias lo dejamos para que siga su jornada un saludo un saludo a todos y todas hasta la próxima un saludo a todos y todas Gracias por ver el video.